Hola a todos y bienvenidos a mi canal, mi nombre es Perla y para el video de hoy les tengo otro review de una colección nueva que acaba de lanzar de la marca Maybelline. Si ustedes me conocen saben que soy super fanática de los lipsticks, especialmente cuando son mate, así que hoy les voy a estar enseñando 4 diferentes tonos, así que vamos a comenzar con el video. Ok, vamos a comenzar con el tono más clarito que yo compré y es como un color nude, vean el empaque, está super chido, es como un estilo ombre y este es en el tono 799 More Top, así que vamos a probarlo. Bueno, este es el primer tono y como pueden ver es un color nude piel, pero no es un nude tradicional que me gusta porque la verdad yo no soy muy fanática de los colores nude, ya que siento que me quitan mucho mi color, no son mis favoritos, pero este definitivamente sí me gusta ya que es un poquito más fuerte, un poquito más cafecito, así que este tono sí me gustó, así que vámonos con el segundo tono. Ok, ok, el segundo color que vamos a probar es en el número 599 More Moth, que es como un color más como un rosita, como un color berry. Bueno, como pueden ver este color definitivamente tiene un tono como rosita, un poquito de café y un undertone de morado, la verdad que está muy bonito, un color así como estilo Barbie. Y ahora vámonos con el tercer color. Y para el tercer color, este es en el número 899 More Rust y este es como un color, parece como un rojo con un tono anaranjado, un color así como ladrío. Y ahora, eso es la mejor descripción que les puedo dar, como un tono ladrío. Hasta ahorita este color me súper encanta. Si ustedes me conocen bien, saben que amo los colores rojos, los amo. Y definitivamente este está súper hermosísimo, un rojo ladrío, cafecito, como un rojito quemadito. La verdad que está súper hermoso. Y les voy a decir de la fórmula, la fórmula está tan, pero tan suave en los labios. Está súper cómoda y súper pigmentada. Con un solo swipe tiene color súper, súper intenso. Así que, oh my gosh, se los súper recomiendo. Pero les voy a decir que tiene como un olor que siento que muchos de los labiales de Maybelline tienen el mismo olor, que es como aplastelina. A mí todos me huelen a plastelina. Así que si no les gustan como los olores así muy fuertes, este no les va a gustar porque definitivamente huele súper, súper fuerte a plastelina. Así que vámonos con el último color que les voy a enseñar. Ok, y para el último color también es un rojo, pero este es un rojo más tradicional. Y este es en el color 299 More Scarlet. Y se ve así. Les voy a enseñar un primer swipe para que vean qué intenso. Les hubiera enseñado así desde un principio, pero les voy a enseñar ya con este último color. Vean, qué súper intenso está la pigmentation de esta fórmula. Definitivamente este color no se queda atrás. Está súper, súper hermoso. Si a ustedes les gusta un color súper tradicional, que les queda a todo tipo de tonos, mueritas, morenitas. De todos los tonos les queda este color. Así que, oh my God, les súper recomiendo estos labiales. En verdad que se siente como butter en sus labios. Y súper económicos los míos. Yo los encontré en Ross. En Ross, oh my God. Cómo se nota que voy tanto a Ross. En Walmart, como por $7 dólares. Siento que ahí es el lugar más económico donde ustedes los pueden encontrar. Así que súper, súper recomendables. A mí, recomendados. Recomendables. Súper recomendados. Así que, bueno, eso es todo para el video de hoy. Espero que les haya gustado. Pónganle thumbs up si les gustó. Y no se les olvide ponerle subscribe. Así que les voy a estar dejando los colores que yo compré en la cajita de descripción. Les voy a poner el enlace. O si es más fácil para ustedes, nada más les presionan y así lo pueden comprar en la comodidad de su casa. Si no quieren ir a las tiendas en estos tiempos locos. Así que, los veo en mi próximo video. Hasta luego. Bye.